Que nos unamos todas y todos con lo que tengamos en la mano, ya sea con café, ya sea con no sé qué les guste tomar, o con agua, para brindar, ¿no? Para brindar por este cumpleaños de ALER, por el cumpleaños de cada uno y de cada uno de ustedes. De Chimborazo, Huamote, desde tan lejos de Quito, bueno, a todos los amigos quienes hacen ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, entendemos que ha servido mucho en la comunicación, especialmente en ese trabajo de red, somos parte de la red quichua y conformamos la red quichua satelital que, bueno, anteriormente hasta aportábamos de Huamote, pero en esos últimos tiempos, ¿cómo que no alcanzamos? Mil disculpas, pero siempre la voz de Huamote, escuchando, transmitiendo todos los programas que hace ALER. Así es que vaya un saludo en este año, los 52 años. Buenas tardes. Con todos y con todas, saludos, soy Cristian Soto de Radio Progresa Honduras. Bueno, estoy muy contento, muy emocionado por ser parte también de esta bonita iniciativa, de este bonito proyecto como lo es ALER, ya 52 años. Escuchaba por ahí que Micro y Micra cumplen también 40 años y, bueno, yo llevo apenas tres años en este bonito caminar y servicio de la comunicación y verles este encuentro, este cruce generacional, yo creo que es muy inspirador, motivador, nos da mucha energía también a la juventud que está iniciando también este bonito caminar de la comunicación. Felicitar a todo ALER, a cada uno de ustedes por estar por acá con nosotros. Bueno, invitarles e incitarles a seguir haciendo lo que hacen porque yo creo que es un aporte tan importante, tan significativo para la sociedad entera y, por supuesto, tantas problemáticas que enfrentamos. Yo creo que una comunicación alternativa como la de nosotros es un pilar fundamental. Para seguir creciendo y seguir construyendo este tejido en todo el continente. Desde Voces Nuestras en Costa Rica, le mandamos un abrazo lleno de mucho amor, de mucho cariño a todas las personas que siguen ejerciendo una comunicación popular, transformadora, que siguen construyendo una utopía de un mundo posible que sea distinto en el que quepamos todas y todos por igual. Y qué bonito que una radio tan pequeña como es la nuestra, que está muy alejada, forma ahora parte de esta reunión virtual por estos 52 años. Me alegra mucho que en este tiempo se tome en cuenta también a los jóvenes. A pesar de que estamos muy poquito tiempo trabajando, tres añitos, no es nada comparado con lo que veo. Hay muchas personas que han recorrido bastante en este trabajo y pues es una alegría. Aprovechamos también para felicitarlos en este aniversario que sabemos que trabajar con la comunicación popular y este fortalecimiento de las voces de los pueblos latinoamericanos es muy importante. Hemos tenido el privilegio de poder compartir y que hoy por hoy sabemos que son 52 años de un recorrido por todos los territorios y que la gente conoce esta labor, este esfuerzo que se está haciendo. Así que de mi parte, un abrazo fuerte.